El mayor problema que tenemos es un problema de discriminación. A las personas mayores nos ven los jóvenes como si ya tuviéramos que retirarnos, como si ya no tuviéramos posibilidad de seguir haciendo una vida social, pues, al igual que ellos, ¿no? A lo mejor con más una disminución de algunas actividades, pero podemos seguir haciendo prácticamente lo mismo que hacen los jóvenes.